Es que Messi es tan bueno que lo hace bien en todos lados. Cuando estabas también empezando en el FC Barcelona, estaba el Messi que tenía por detrás a Xavi, a Iniesta. ¿Cómo ha cambiado ese Messi del Messi que vemos ahora? Es que es tan bueno que lo hace bien en todos lados. Evidentemente, como dices, tú estabas en Xavi, Iniesta y Busquets, para mí el mejor mediocampo del mundo. Y Messi, estando solamente arriba, recibiendo balones de ellos, bastaba. Ahora estamos viendo un mes igual que ha crecido, que tiene más edad. Igual le gusta un poco más bajar, recibir casi de interior y muchas veces dar el pase a él en vez de que se lo den a él. Pero es que, como te digo, es tan bueno que no sé quién fue que dijo jugar en cualquier posición del campo y sería el mejor igualmente. Pues es que es así, es así. Es que no hay más. Es el mejor y es que lo hace bien donde sea. Por eso te digo que casi no se puede ni comparar con nadie más. Para mí es él y después el resto. Y ya te digo, ahora, en vez de jugar igual tan arriba, viejo de paso 9 o en banda un poco, metiéndose para adentro, ahora puedes jugar casi de interior y, como te digo, dar el pase a él para que finalicen otros. O dar un pase casi final y llegar otra vez casi como desde segunda línea, como si fuera un interior llegador. Bueno, poco más que decir de que es el mejor y que hace casi lo que quiera dentro del campo. No sé si has tenido la posibilidad de ver la serie The Last Dance, que trata, perdón, de Michael Jordan. No, no he tenido la suerte, la verdad. Está muy pendiente, muy pendiente, pero está obleado estos días. Ahí hablan del fuerte, o sea, temperamento, por así decirlo, del carácter que tiene que tener al final un genio. Y con Messi no sé si pasaba igual porque en su día llegaron a decir que te llegó a amenazar, usaban. No sé si tenía ese carácter tan fuerte que al final los genios, pues igual sin eso no son tan genios. Evidentemente tienen que ser así. Yo siempre digo que tiene que ser muy difícil ser tan bueno. Y es que es verdad, es verdad. Es gente única, gente diferente, como dices tú. No es casualidad un poco lo que hablábamos antes de Luis Enrique y Guardián. No es casualidad que estén ahí. Tienen unas cualidades, evidentemente, sobrenaturales casi, por decir una forma, en el caso de Messi. Pero que también hay muchas cosas detrás, ¿no? Que no es solo talento. Con solo talento no vale. Tienes que tener carácter, mentalidad, pasar tantos años día tras día. Un poco lo que decía de Puyol también. Son gente que tienen algo que les hace estar día sí día también, año sí año también, allí arriba. Querer ser siempre los mejores, querer estar siempre arriba del todo. Y eso no es nada fácil. Tienes que tener una cabeza y una mentalidad muy fuerte. Y, evidentemente, como dices tú, a veces un temperamento más fuerte que el resto porque si no, igual no te da para ser el mejor. ¡Gracias!